Bueno, yo voy a tratar de ser más o menos breve. Primero hablo de la declaración que no se habló, nadie habló, en fin, nosotros... Hay cosas que no son casuales. Elegimos en la declaración incorporarla al barro de la vida, la que nos lleva a los medios y todo, a la Corte Suprema de Justicia, que estaba estocada, y eso fue una decisión... O sea, se trata de decir que los grandes beneficiarios, los grandes organizadores de este partido judicial en curso están como si fueran unos señorones, digamos que nada tiene que ver con esto, mientras todos los fiscales... Ellos son quienes en este momento están jugando, quienes están dejando hacer, quienes están dejando correr lo peor de todo esto, que son las cautelares a repetición, la ralentización de los juicios o su aceleramiento en función de la agenda mediática, etcétera, que es el estado de la operación. Y hablamos del partido judicial también, que es una forma de poner en claro, digamos, un lugar que los jueces y los fiscales están tomando en la política, en reemplazo de unos inútiles que conforman los grupos de oposición, a los que no les alcanzan ni todos los medios, ni todas las empajadas, ni todo eso para poder organizar. Eso es lo que le dijo a Roa, revelando su pensamiento, el columnista de Clarín, que le dijo, bueno, le hicimos, en otras palabras, le dijo, le hicimos todo este quilombo, ahora les toca a ustedes transformar estos votos, pero parece que no pueden, y entonces puede aparecer la justicia. La justicia que, desde el comienzo del sistema democrático, cumple ese papel, y no me voy a extender, alguna vez lo hablamos esto en la Asamblea, pero que tiene una larga tradición argentina, que tuvo una tradición importante para el Ligoyen, que fue fundamental en el derrocamiento de Ligoyen, fue fundamental en el juicio posterior, que tuvo una importancia muy importante con Perón, es decir, en el momento del 17 de octubre, la gran consignia de la derecha era el poder para la Corte Suprema, o sea, que la tuvo después legitimando todo lo de la revolución fusiladora, legitimando los fusilamientos, legitimando el golpe con el gobierno popular, y que la siguió teniendo... Y que la siguió teniendo hasta ahora, o sea, tengamos claro que eso es así. En realidad, uno de nuestros grandes fracasos, los grandes fracasos, ha sido avanzar mucho más en la reforma judicial, pero hay muchas cosas que se han hecho, que se han logrado, está el Consejo de la Magistratura, y está, de alguna forma, esto ha permitido que pudieran levantar cabeza las personas dignas del Poder Judicial, que se han realizado algunos en justicia legítima, algunos no están en justicia legítima, pero tienen eso. En realidad, la solución de fondo de esto es una reforma constitucional, que tiene que ser para nosotros una tarea pendiente para el propio tribunal. Y eso no es imposible. Toda la doctrina apunta para eso, en los lugares más progresistas, pero en primer lugar, nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos ecuatorianos, que han hecho reformas muy profundas en el Poder Judicial, y nosotros acá en la Argentina, por lo pronto tenemos para sacar ya en uso, con 150 años de desuso, el tema del juicio por jurados, que sería una forma de hacer posible la participación popular ya desde ahora, porque eso es una cosa que está en la Constitución, y que nosotros no hemos levantado hasta ahora. Bueno, después, compañero, John, me trato la memoria, digamos, cada uno tiene su cosa, su memoria política en mi infancia, o en la primera adolescencia, había un nombre, es decir, había nombres del país, para mí era un nombre que lo recuerdo, recuerdo de la campaña en el 62, y había un nombre internacional que era, ¿quién era? El del negro Patrícia Lumungo, el gran negro Patrícia Lumungo. Bueno, 75 años después, eso sigue, y los asesinos, o los asesinos, los que estaban como siempre detrás, los asesinos directos, sigue siendo lo mismo. A veces discutimos, o hemos discutido, con compañeros, y es una discusión de la política, sin imperialismo, todavía se puede hablar de imperialismo. Y bueno, nosotros ahora tenemos un gobierno con un poder militar, de tipo mundial, que opera donde opera, que maneja la opinión pública, a través de un sistema de medios, sobre los que opera, que maneja la justicia universal, a través de un regalo sobre sus cortes, sobre sus jueces, sobre sus fiscales, etc. Que si no, te la tira militarmente, te la ponen por la prensa, o si no, por el juicio, por lo que sea, te maneja la movilización, te maneja las redes sociales, etc. No sé, muere las orejas, ladra, tiene cuatro patas, muere la cola, ese es el imperialismo, ese es el imperialismo, eso me dijo el imperialismo, remontado, con nuevas armas, pero sigue ahí. Bueno, en relación con China, yo tengo, primero celebro los acuerdos, los celebro porque, en primer lugar, los que van a infraestructura, como el caso del ferrocarril, que había que solucionarlo ahora, y que no cierra, sino que abre la posibilidad de la industrialización ferroviaria en la Argentina, de talleres, etc. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la inversión directa en infraestructura, con las reservas que se han hecho para la participación del capital argentino, en las represas, etc. Pero digo que los chinos no son ingenuos, y que los chinos hacen políticas para su pueblo. La balanza comercial con China es vegetaria, nosotros solamente le vendemos, casi solamente le vendemos sopa, y ahora le dan adelantos, que le vamos a tener también manzanas y peras, no compran ni aceite, o compran muy poco aceite, y quieren, todos tienen el poroto para, después con las cascaritas, de comer los chanchos, o sea, ni los procesos industriales menores, como era el aceite, que es un proceso que tiene 3.000 años, normalmente, entonces lo que hay es una, hay que hacer una negociación, lo que hay es una política industrial argentina, que me parece que tiene déficit, que realmente tiene déficit. Si después de 12 años, nosotros podemos tener una crisis por la falta de tampones y de pañales para bebés, porque todo eso se importa, es realmente una riesgo, y efectivamente se importa, es decir que hay algo, eso del análisis de las importaciones, la sustitución de las importaciones que nos andan, que nos fallan, y lo conozco desde el punto de vista de las pymes, o sea, nuestro gobierno que ha tenido méritos enormes y que ha permitido a las pymes sacar la cabeza por la política general, por la política macroeconómica, no ha tenido políticas concretas a las pymes como sector industrial, que favorezcan a las pymes en relación con las otras. Si ha tenido políticas sobre sectores industriales pymes, la ha tenido, pero no la ha tenido, bueno, esas son las cosas que faltan hacer, porque el entramado, la diversificación, está seguramente ligada no a Techin, sino a la creación o al apoyo a una red de industria, de pequeña y mediana industria de capital nacional. Recomiendo un artículo de Enrique Martínez que apoya los acuerdos, pero dice también, hace la reserva y dice cuáles son las políticas que el país tiene que tener para que esta relación estratégica con China termine siendo una relación que nos saque un déficit comercial con ellos y que aún teniendo los déficits sirva para apalancar un desarrollo diversificado, etc. Eso no se hace porque la nación es espontánea, no se hace aún porque uno deba reconocer que no es lo mismo que los chinos de Pleno Estén al 3, que las tasas de al 3% anual, que las tasas de usura internacional a las que accede la Argentina que son de cercanas al 10%. Eso ya es una diferencia. Pero eso solo no hace una política industrial. ¿De dónde salió el artículo 1? Lo leí en página en el suplemento Cash me parece, me parece. O lo recibe por mail, también por el fin que me hizo un compadero, lo recibe por mail. Ah, mi camarada de la neta me lo envió. Me sale de abrir su equipo de empresa, oye, no pasa yo. Bueno, y quiero decir algo sobre el lenguaje de cartas, sobre lo que dijo Alfredo, muy cortito, no estoy de acuerdo a las expulsiones, con las expulsiones de nadie, ni siquiera las suspensiones de ninguna manera. Sí les digo que la discusión el otro día expulsa a algunos compañeros muy valiosos que han sido, todos somos valiosos, otros que han sido absolutamente claves en la construcción de cartas abiertas. Y que el lenguaje que fue repudiado acá es el lenguaje de 17 años. Yo estoy desde el primer día, el primer día que yo estaba acá, estoy en la coordinación desde el primer día de la primera coordinación, y con la respuesta todo lo que acá se repudió como lenguaje es como haberse cagado los 7 años de carta abierta que vamos a decir ahora. Bien, de todo lo que dijo yo del lenguaje, ustedes, como dice Alfredo, digan no, qué señor, pero bueno, con respecto a la ciudad, con respecto a la ciudad lo primero que digo es que nosotros como kirchnerismo hemos tenido una política muy mala, o sea, estos 8 años de nacrismo no le hemos hecho ninguna oposición seria, nada, por supuesto que todo ha sido dicho, todo alguien lo ha dicho, pero hacer una oposición sistemática, consistente, con presencia en el Parlamento hemos tenido algunas agachadas furelas en el Parlamento en relación con algunos temas de mucha importancia como el tema de la cuestión inmobiliaria y algunos acuerdos de eso y no hemos tenido un frente uniforme un gabinete en las sombras una batería de propuestas que realmente fueran consistentes y que tenemos que discutir, yo por ejemplo o sea, no estoy de acuerdo con las rejas en los parques digo que las rejas en los parques no le empezó a poner margen y me empezó a poner el compañero Ibarra cuando era guinerista bueno, o de la Rúa pero digamos Ibarra la siguió y que de todas maneras discutir el tema del espacio público el espacio democrático que se dio discutamos bien porque esta es una ciudad donde hay una importante cantidad de clase media de tipos que trabajan para los países que tienen una política y si no se lo regalamos a Macri en el Parque Centenario que conozco muy bien había el nombre del espacio democrático unos tipos que te dieran una quinta una quinta de cosas entonces un compañero Fijker compañero de muchos años fue y le dijo me corto la lechuga porque si es una quinta comunitaria no la lechuga esa no es lo que te dieran una quinta privada de lechuga o sea entonces el uso democrático tiene que incluir en primer lugar parques en buenas condiciones cuidado etcétera y eso Macri lo ha hecho y eso porque no vamos a pensar que los votos que tiene lo tiene por decir las burudeces o por su tirante sonatónica hay algunas políticas que ha hecho pero de qué forma la ha hecho de esta forma el estado más rico de Argentina ha triplicado su deuda en dólares y eso no es evidente para la gente no se lo hemos podido decir no se lo hemos sabido decir no se lo hemos sabido decir descubre todo su déficit con supuestas obras de infraestructura las cuales le tira presupuestos y el cual saca para los gastos corrientes para todo eso todo aquello del que usa el kirchnerismo como el gasto en publicidad propia es ha tenido un crecimiento hay una serie de políticas que no hemos sabido yo creo que como eso está en crisis y como ha habido una conducción política de la ciudad como sea que ha decidido candidaturas etcétera creo que hay que hacer pasos abiertos y no creo para nada no coincido para nada con lo que dijo Jaime de que eso esté garantizado creo que para nada está garantizado que lo que está garantizado es un simulacro de eso que es que haya por lo pronto una interna abierta si la hay entre candidatos al gobierno de la ciudad pero que haya una lista única de legisladores y eso para mí no está bien o sea lo que tiene que haber es una interna abierta genuina donde cada uno lleve a sus legisladores y los legisladores se organizen y se ordenen por el sistema no por el sistema de cuantarías y minorías del partido justicialista que el primero se lleva el 80 o el 70 y el segundo el 20 y el resto nada es decir una representación democrática ya que está cuestionada la forma en que nosotros hemos defendido el espacio kirchnerista y la política pública y kirchnerismo en la ciudad y eso es una cuestión evidente vivimos de lo que nos de lo que nos deja la política nacional la política de Cristina no hay nada relevante que hayamos hecho en la ciudad como por supuesto algo que le acerque un solo voto a la compañera presidente vivimos de lo que la política del gobierno nacional nos deja de todas maneras como saldo y entonces tenemos ese piso del que va del 20 al 25% como una como una posibilidad cierta electoral así que yo mociono concretamente que esta declaración que esta asamblea vote una declaración que se debe contestar a la coordinación para hacer una declaración de tono bajo no rimos malte diciendo que el espacio es parte abierta pide que haya internas abiertas democráticas para todos los cargos y eso además es una señal para lo que viene que son las pasos nacionales o sea que tenemos que tener porque esa es la mejor forma la mejor forma de ampliar la oferta política de oxigenar las ideas y oxigenar el debate de hacerle mover las neuronas a los candidatos y enfrentar de la mejor manera la madre de todas las batallas que es la elección presidencial de octubre de este año gracias muy bien muy bien gracias Gracias.